El ministro de salud descartó que El Salvador se encuentre en la fase 4 de COVID-19 y sostuvo se trabaja para evitar más contagios, pero en las últimas 24 horas se registraron 375 nuevos casos de coronavirus en el país. Situación bastante complicada la que se encuentra el país con esta pandemia, al igual que todos los países del mundo, pero hoy por hoy todavía no estamos en una fase 4, se sigue ampliando toda esta atención y todas las estrategias para limitar no solo la transmisión de persona a persona, sino que también dar esa atención especializada en los diferentes sectores. Se espera que en las próximas semanas sea habilitada la segunda fase del hospital El Salvador, en el que ya se contabilizan más de 100 pacientes. El hospital se ha seguido constantemente incrementando, ya vamos a la fecha manejando un buen porcentaje de los hospitales, solo el día de ayer se siguen derivando pacientes de hospitales nacionales como el Hospital Rosales, el Hospital Zacamil, con lo cual se está incrementando ya la fase. Alavid sostiene que por el momento se busca no incrementar la exposición de la población, es por ello que se retrasó la segunda fase del plan de apertura económica, con imágenes e informe de Marcela Rivera.